Aunque se degradó a depresión tropical, las lluvias de ETA han dejado una estela de destrucción y muerte en todo el Istmo. Honduras reporta devastación total en diferentes sectores y al menos ocho víctimas fatales. Ciudades completas están incomunicadas, fuentes colapsados, colonias bajo el agua, cientos de evacuados. Los damnificados ahora exigen ayuda urgente. También en Costa Rica el saldo es mortal. Un deslave cobró la vida de dos personas al sur del país. Además, las lluvias y los deslizamientos de tierra han desplazado a 1.500 familias y decenas de comunidades están inundadas. No hay puente. En el occidente de Panamá hay al menos cinco muertos y 11 desaparecidos. Las fuertes lluvias que azotan a la zona de tierras altas han provocado el desborde de ríos y deslaves que han sepultado todo a su paso.